Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión llevaremos una carga con el mod, trailer grid in refrigerado, de 53 pies, y conduciremos el Kenworth W900B, Long, Ard y Legaki Slippers, año 1995, chasis 6x4. Cabe destacar que yo no soy el creador del mod, así que, créditos a los creadores, comencemos. Una desventaja de este mod es que el motor de mayor capacidad tiene muy pocos caballos de fuerza para el gran tamaño de este camión, el que modificó este mod debió agregarle otro motor con más caballos de fuerza. Próximamente, con el favor de Dios, subiré mi versión de este mod con más caballos de fuerza. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cabe destacar que, he desactivado el tráfico en el juego para reducir el lag, y también para más comodidad de conducción. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso ha sido todo. Con el favor de Dios nos vemos en un próximo video hasta la próxima.